Música Acaricio tu piel, tú eres mi refugio ¿Qué más puedo pedir a este loco mundo? Si nos fuimos ayer, me atrapó el absurdo Mírame regresar y en un segundo voy a echar a volar Tú eres mi fiel y tanto que contar, nos vemos luego Siempre estoy más allá, donde miran tus ojos A ligera que va y no perdamos tiempo Vamos a fracasar de nuevo Y así poder llegar al cielo Tengo mil vidas, tú me alumbras el camino Vente conmigo, no repito lo vivido ¿Estás llen��ando sin cuenta? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.